Aunque Thalía presuma su fortuna, Shakira se la lleva de calle. En cuestión de artistas latinas surge una nueva rivalidad, pero desde ahorita no hay punto de comparación, pues hay de niveles a niveles. Resulta que Thalía, la cantante y actriz mexicana, presume ser la esposa de un alto ejecutivo y tener una fortuna de 60 millones de dólares, mientras que Shakira, sin necesitar de algún hombre, tiene más de 300 millones. Thalía suele hacer transmisiones en sus redes sociales, teniendo un alcance de unos 22 millones de seguidores, con lo que suele estar muy presente en los medios de información, en las revistas de espectáculos, las revistas del corazón y obviamente las redes. Pero sin hacer tanto ruido, Shakira alcanza casi 80 millones de fans y sin decir nada. Es decir que Shakira se lleva de calle a Thalía no solo en cuestiones de fortuna, sino que también de presencia en los medios, pues mientras Thalía radica en Estados Unidos y tiene presencia en Latinoamérica, Shakira acaba de decidir mudarse a Miami y tiene influencia en Europa, en América y hasta en Asia y África. La colombiana ha sido invitada a participar en eventos internacionales como la Copa del Mundo de Fútbol y hasta ha cantado el tema oficial tanto en español como en inglés, mientras que Thalía no ha podido alcanzar esos niveles, pues a nadie le hubiera gustado escuchar Marimar Costeñitas hoy como tema para un evento internacional. Si bien Thalía ha estado manteniendo un perfil bajo en los medios de información y no se mete en escándalos de pareja, pues aunque los medios han señalado en varias ocasiones a su marido como infiel, ella no hace declaraciones y mantiene su matrimonio a costa de lo que sea, sin que por ello decida separarse y tomar otras decisiones. En el caso de Shakira, todos conocemos su reciente separación del futbolista Piqué y hasta le sacó provecho a la tragedia componiendo canciones y siendo el nuevo estandarte de las mujeres engañadas, quienes se han mostrado solidarias con su pena por haber sufrido la infidelidad del español, defensa del Club Barcelona de Fútbol. Personalidades distintas y hasta fortunas diferentes, pero en la nueva competencia creada por los medios de comunicación, Thalía no tiene mucho que hacer en esa rivalidad, pues tiene números más modestos, a pesar de ser también una de las cantantes más queridas de habla hispana. Pero las cifras no mienten y Shakira es la reina hoy por hoy. Como Shakira rebasa a Thalía en todos los ámbitos posibles, esto le genera mucha envidia a la mexicana, quien de acuerdo con declaraciones obtenidas por algunos medios de información, Thalía habría declarado que la canción de Shakira le parecía patética y la colombiana una mujer dramática, por lo que no debería buscar que la gente sienta lástima. Esta información, que pudo filtrarse en redes sociales, dejaron muy mal parada a Thalía, quien tuvo que salir a desmentir estas presuntas declaraciones a través de su equipo de comunicación, pues dijeron que Thalía no ha transmitido en vivo ninguna postura con respecto a la vida personal de Shakira. Por lo pronto, Shakira no ha hecho ninguna declaración al respecto de las supuestas críticas de parte de Thalía, mostrando una gran educación y altura, pues no piensa engancharse en una discusión estéril y que no le traerá ningún beneficio, dejando a Thalía en visto, como se dice en las redes sociales, enseñándole que hasta en eso hay niveles. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.